En estos tres próximos domingos, meditaremos varios trozos del Evangelio según San Juan, que nos ayudarán a recorrer el camino cuaresmal y así disponernos a las celebraciones pascuales. El Salvador del Mundo se revela a lo largo de las páginas del Evangelio con múltiples nombres y definiciones. Luz, camino, puerta, pastor, maestro. Y hoy se nos muestra con la expresiva imagen del agua viva. El agua sacia la sed, purifica, hace fecundo los campos y por eso se convierte en el símbolo de la pureza y de la vida misma. El episodio del diálogo de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob es expresivo y rico en significados teológicos. A mediodía se acerca una mujer del pueblito de Sicar a sacar agua. Jesús inicia la conversación reconociendo su propia necesidad. Dame de beber. Esto le permite dialogar con ella acerca del agua viva, de los maridos que ha tenido, de la venida del Mesías y del culto que agrada a Dios. La mujer se abre a la fe y luego se convierte en apóstol de Cristo entre sus paisanos. Recordemos que cuaresma es tiempo de conversión personal y comunitaria. Es momento para hacer un examen de conciencia sincero y presentar delante de la presencia del Señor nuestros cántaros, es decir, las intenciones ocultas, lo que empaña nuestras acciones diarias y así escrutar nuestros corazones para reconocer todo aquello que no tiene la intención de hacer la voluntad de nuestro Padre celestial. Pidámosle al Señor que nos presentemos al santuario de su presencia para que podamos adorar al Padre en espíritu y verdad, como se le anuncia a la mujer samaritana. Amén. Amén.